Vale, voy para allá Venga va, estamos listos, ¿verdad? Bueno, 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 esos dos intrépidos Tenemos un escudo ¿Te quedamos acá? Eh, quédate tú si quieres, Raiden, quédate tú Vale Si sales, no prefer, ¿vale? Ok Abre, ¿verdad? Abre acá Vale, el lado derecho Ese humo es hacia ti, hacia vosotros, vale Hacia mi, no veo nada Vale 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 Vale, uno muy toca afuera con nosotros Si, crees que van a plantar, avisar, ¿vale? Vale Vaya movimientos, tú Tenemos montaña acá, ¿no? Vale Vale, morra privada, ¿a qué? Cargador nuevo Tengo montaña Vale 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 Voy para allá, ¿vale? Flor, ¿qué has de aquí? Hay que haces pueden plantar sin modas que ni modo Debo recargar Te lo tienes a la izquierda, ¿verdad? Si Es el ace Vale Es el ace, solamente Vale No sé, no sé si está solamente Vale Vale, si está solo, si No, mira Me... Vale, vale Vale Me viene el tío, vamos a la puerta, vale Vale Estaba de rematar, ¿verdad? Yuuu Estaba en la ventana, en la calle Sensei Vale Estaba adentro, ¿verdad? Si, le peca, vale A ver Le he pecado como estaba en la puerta Si Le he dado Vale, bien hecho He re terminado por allí Muy bien, muy bien Very well Lo malo de esa mira frost Usa, frost, perdón Con la cara Flor, es que te ven desde la... De la ventana de Cali Pero eso lo tienes que hacer es jugar un poco más para atrás Sí En la trampilla No pasa nada, bien hecho, volvete Vale Vale ¿Vas a seguir jugando con mires aquí? No me... No sé Creo que no, porque no... Vale, como quieras, eh En sala de tiración No, hay que jugar desde arriba ahí Pues... Pírate unas mires ahí para arriba, eh No hay problema Me quedo yo contigo arriba Ay, no sé qué he cogido Vaya, por Dios Me iba a coger y digo, vale Un orex Digo, no, mejor un cácer Digo, mira, el cácer me lo han quitado ¿Y ahora qué? Y se me acaba el tiempo Vale, me quiere cerrar aquí Vale, que cierre metales, ¿no? El compi Sí, perfecto Es una explosión muy grande, ¿no? Que buena Tengo montaña acá en... Pastillo Dentro del punto, creo Vale, voy para allá Buenísima, muerto de montaña ¿Alguna info? No, pero no Vale, voy a comenzar abajo Vale, voy a comenzar abajo Muy bien, eh Buena limpieza, bien hecho Vale, uno en passport Pasaporte Vale, he muerto Pasaporte Vale, ultimo unas... Aquí fuera Okidoki Sí Tengo que pasar aquí dentro, ¿no? Vale Sí Te abro yo desde arriba Vale, Raider no te asustes No te asustes No te asustes No te asustes Saca conmigo en la ventana ¿Está contigo? Sí ¿Está ahí abajo? Sí Sí, sí, en la ventana Se fue un poquito Ahí va Vale, se ha ido a la... Se ha escondido Creo que se fue para la principal Vale Hay mejor movimiento de aquí ¿Está ahí, me puedes ver? Sí, te veo, te veo A ver... ¡Ah, que te cure! Te digo, sí, te veo, vale, vale Te veo Te veo, muy bien, estás muy guapo Muy bien Vale, esa es la arma abajo, ¿verdad? Sí Perdón, podría ser mucho más intuitivo El tema de los suelos, ¿eh? Te puedo cubrir yo hasta aquí, ¿vale? Justamente hasta ese ángulo Ok ¿Está conmigo en la puerta? ¡Tiezo los aires! Sí, me ha tirado abajo Vale, vale Aguanta por ahí Aguanta por ahí No es problema Buenísimo Buenísimo Dog revive Perdona No puedo revivir, ¿vale? No soy... Total en camón, ¿vale? Solo puedo dar un poquito de vida No reanimada Muy bien igualmente, bien hecho A ver, nos hemos tirado todos No hacía falta A mí me apetecía tirarme Y meterle un jeringazo así al radio en el aire Y me ha llegado, ¿eh? Sí, 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 hombre A esa distancia Y no te moviste, digo, perfecto Vale Baños Aquí como lo queréis jugar A mí me da un poquito igual A mí me gusta jugarlo como... De afuera del punto ¿Desde afuera? Vale Casi le juego aquí Me ha pillado Un toxito Ibas a querer vos que te has que hacer, perdón Sí, no, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada Ya te quitaré a ti los personajes, no te preocupes Y bien hecho ahí al principio Ahí bien... Bien parado ahí a los mamilucos Te me da todo asco con pereza parece Seguramente vuelva a venir montaña Porque vino de esa ronda Sí Aunque le salieron mal Porque no se han visto la guía No se han visto esa montaña, perdón Ah, está Vale, voy a llegar Vale, voy a llegar Venía... Venía solo uno Y... Y claro, yo lo mataba Al que estaba detrás del montaña Y quedaba en el montaña solo Claro Como te he enseñado todos los días Que cuando venga el montaña Lo usas de cobertura Claro Vale, vienen ya para... Vale, están con el... Se han metido en el pasillo ya, eh Vale, tienen trampas en principio Es un as Bueno Contigo, ¿verdad, Flo? Sí, en la ventana Vale, hay que tener que ir Hay que ir bajando, es bueno plantar si no Tenemos uno en taller, ¿vale? ¿Vale? Window... Left... Left, left Wow, se ha dado su Trae a tu derecha Oh, humo más Oh, NT En fin Qué complicado este NT En el momento que he visto Lo del montaña Hay que enterar los humos Y te han matado a ti, flores Digo, hostia, van a plantar Tenía uno cortando en taller No pasa nada, NT Vale, hemos ganado dos de tres defensas No está mal Vale, vamos a estar al ataque Vale ¿Qué ves hay que recoger? ¿Qué os apetece? Si van arriba Yo despejo con Doca Doca Pollo sobre un Zerman Bien goloso Tío, lo de las cegadoras Me encantan los operadores en ataque con cegadoras, eh Lo que pasa es que veo que tienen pocos, tío O sea, muy pocos operadores tienen las cegadoras Al igual que ocurre con las... Con las granadas de fragmentación Que te pones a pensar Y a lo mejor pones Jagger O pones... Eh... Un Guamai Y dices, tío, pues es que al final solamente hay cinco operadores con granadas, tío De los cuales de esos cinco a lo mejor te van a venir uno En cada ronda O sea, dos granadas dejaron muchos ahí Y sacaron muchas granadas, sí Sí Y aparte de esos cinco hay uno que ya no... Ya no se usa, que es Knock Claro, cierto, totalmente Totalmente Otro es Glass Que Glass tampoco lo vas a utilizar Bueno, casi nunca vas a utilizarlo con granadas, teniendo lugo Y ahí te quedan solo tres Claro, yo es que antes jugaba muchísimo con Guamai y decía No, no, un Guamai por si acaso Digo, pues es que al final da igual Así que no te tiran... O sea, no te van a tirar de más esas cosas En seguridad hay una Valkyria No vi donde puse la cámara Pero hay una Valkyria Spanky para vosotros, vale, en la puerta, ojito Yo he salido mal, pero bueno, doy la vueltita y se acabó En la ventana también, eh Pobre, ya que estoy bien Por de izquierda no hay nadie, pero ahora, te aviso Vale, el de la puerta no creo que os salga Vale, el de la puerta no creo que os salga Para Puedo a una Vale, será, muy buena Nada, pistolita, el chaval Muy, muy agres, tío, el Thunder Lo tiro afuera Ha muerto, igualmente, eh Se va a estar ya con los peces Oh, jajaja ¿Cómo está esto? Vale, camino ¿Vamos llamada? Vale Ahí está, mate Vale, adelante Aguanta Es banding, no debería de hacer nada Un poquito a la puerta Hay uno detrás del murito, vale Bueno, ha muerto muro Creo que puedo entrar a plantar, eh Que tenemos una Valkyria, si voy a... Hay otro más Ah, no, no has matado al de... Otra Aguanta hacia el lado izquierdo, Flor, ahí está Está, te costó, eh Te costó, eh Te costó, pero al final murió Y de hecho no le pegó nada más No No hay nadie del principio dentro, ¿vale? Está en metales o en la otra bomba Según la info Está contigo, enrae El que queda El que queda Es un knight, es un knight Un knight ¿Quién es el que mató al que estaba detrás del murito? Detrás de... Es que no sé si fuiste tú, Raiden ¿Tú mataste a uno? No, yo no No, yo estaba en seguridad Sí, la que estaba detrás de la bomba la maté yo a la Sammy Ah, ves, fue eso Pensé, claro Justo, eh Alguien disparó al... ¿Qué? Al Rook No, yo disparé al lado Claro, 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 claro O sea, pero... Claro, alguien le disparó porque salió sangre o algo así O eso me imaginé yo, la verdad Y vi lo de... Lo de que murió Sí, 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 sí Pues eso Claro, me confundí Digo, vale, ha muerto, perfecto Digo, mira de aquí Y de repente digo, hay otro Y va, no sé, es el mismo Digo, qué... qué demonio Qué onda Mal timing Sí, claro, porque... Digo, vale, ha muerto este De repente... Claro, es que salió como la señal de que alguien ha muerto y ya está No, no puedo revisar si ha muerto la persona esa No, claro Tendría que haber dicho yo que maté a la de atrás de bomba No pasa, no pasa Pensé que estábamos hablando de ese Y después dije, no, morito, se le doy al otro lado Claro, no, no, no pasa, no pasa nada Vale, mismo sitio Tiene un lesión Vale, igual que antes un bandit Vale Lesión CCTV, vale Hay que tener mucho hito con ese Ok Va a abrir las puertas y ventanas En principio esa tendría que mandar yo Vale A Zami también en CCTV, vale Ok Vale, a Zami... A Zami les son CCTV Son esos Vamos A Juntar arriba que no salgan por ventana Bandit también, eh Están dos, tres ahí Tres, vale Careful con window and off No hace rato No hace rato Tendría que haber elegido otro ángulo, la verdad Pensaba que este tío lo sabía, pero no La suda a los cojones Vale Podéis ir a... A Zami TV No quería arreglarme yo ¿Puedes ir? Lesión derecha, Flor Cuidado ¿Dónde está? A la derecha Activo llamada Oh, salió lesión Vale, muerto Tienes uno más, vale En CCTV La Zami No, bandit Dame un segundo ya Vale, a Zami la tienes en puerta Desde la ventana si disparas a la derecha pegado lo matas, vale Tienes al tío aquí, Flor Justo en ese pin, vale En ese pin exacto Ah, no puedo parar Vale Zami TV, ok A Zami en pin Vale, uno más, trampilla Trampilla Relación, vale Hit move, careful No, se fue Vale, y da punto, vale Vale, pero podemos proseguir con el plantel Saco el plantel, perdón Con la brecha, sí, no Sí, con la fin Vale, Flor Sí, tengo No mueres, o sea, no mueres Aguanta, aguanta, que voy Vale, adelante Otra vez la Zami, eh ¿Dónde es, TV o...? Atrás de la bomba está la Zami Vale, dame un segundito Dormeo Aguanta Dos corneis Vale, si me cubres puedo plantar, estás justo donde, al mismo sitio, ¿vale? Sí Va, aquí está dando la vuelta, ¿no? Ah, nada, nada, nada Lo voy a dar a meter por la puerta, falla mía No vi la Valkyria porque era amarilla, tío Te lo juro Vale, tienes a dos en A y a los otros dos en B Bueno, a los tres en A ahora No me doy cuenta ni por la zona de Valkyria porque era el mismo color que el mapa, tío Y no vi nada Full secote Tiene que ser romper la puerta para que no lo vieran, tío Vale, no escucharé mejor dicho Os imaginais un nuevo operador que tenga un R4C con una mira 1.5 Sería muy guapo, en verdad, eh Sí, ¿no? Muy guapo Es que, actualmente solo hay un operador en el juego con ese arma Y de todas las armas y tal, de mínima y todo Pero R4C, no hay ninguna La de Brava tampoco tiene, ¿no? La única que tiene La de Brava, no, esa no es la para, no es la del Capi Es la misma, ¿no? La de los primos Ah, es verdad, es verdad Es que, por eso digo, casi siempre los operadores tienen... Baño Vale, perfecto, tienen como las armas repetidas El color de los uniformes también fue ya ronda Te lo juro, o sea, estaba troneando por sonido y por lo que vea así rápidamente He visto, digo, vale, dos allí, tal, tal, no sé qué Y no he visto a la Valkyria, como he dicho Totalmente era... Y lo mismo lo he visto, eh Porque he pasado por aquí y lo habré visto, pero es nada Vale, bañitos Bueno, a ver qué atrás que tengo Claymore, plancha, planchita Vámonos, venga, vamos a ver, vamos al lío Acabo de limpiar el teclado, ya está otra vez lleno de mierda No, no sé No, no sé Hay un dejo hacia atrás Ahí va Sí, toma, te lo doy a vos que yo voy a pegar, dale Dale, déjamelo ahí, que ahora lavaro Voy a disparar ayer Vamos a bajarle a este PS, loco Dale amigo, ayúdame No, 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 estáis Descubre Decidido No, 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 si, no No, 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 que no No, 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 no No, 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 no Pai, no, no, no Me duro loco No, 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 no No, no, no Perfecto Azi No, no, no Que pena la que ahora haya muerto Liana Vale, las dunas tenemos uno No he visto la ventanilla Vale, aquí no va a hacer mucho, voy con vosotros Bueno, si viene el mico, guano un pas por... Espera, va, es calzado Pasillo, pasillo, pasillo Gracias compañero, saulago Vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? Estamos muertos en un momento No me dio Lo intenté matar y no pude Está en pin Está en pin, en pasillo En 3DTV Esa es la E, la verdad, sí No puedo hacer mucho cuidado Espera, espera, mamá la mira esa Quería de haber uno más Suerte, crack Vale, sabe que estoy aquí Hay 3 que están acá, tranquilamente La mira me está viendo por cojones Pues 5 para eso, ¿no? Vamos a pensar que está más derecha la mira Vamos, amigos, no pasa nada, ¿eh? Es lo bueno Hemos hecho esto para que la partida sea más larga Que a la gente le gustan las partidas más largas Tan cortas dicen Eh, eh, digo no, no, no lo quiero, no lo quiero Esta cámara la uso, no la he usado Vale, eso es cerrado Vale, listo Ok, vale, me he pillado Warden Con la intención de que coja montaña igual que antes Si viene montaña acapitado, toda tuya está sanada Vale, de hecho Eh, me vas a ayudar tú a mí, ¿vale, Rele? Me he quedado yo aquí contigo Me vamos apoyando mutuamente Si, te quedas en la mira Y vamos cortando He escuchado gente izquierda He tirado a alguna Rey, ¿no? Tengo dos manos, ¿no? Tengo dos manos, ¿no? Vale, te muerto, muerto, otro pantalón ¿Tengo montaña acá? Vale, está solo, matalo si crees Vale, uno en ventana, ¿vale? Flor No lo había escuchado tío Como me la has jugado Como me la has jugado Si sales con prefer, ¿vale Flor? Ahí viene la cámara No sé si hay que ver o no Ahora estáis complicado Ahí sale ahí Eso es nice Y eso está perfecto Vale, están los dos Uno en noventa Va a llamar una... Va a hacer una llamada ahora que toca Pones un nighty Ese es el ventana, ¿no? Si, último ventana Vale, último ventana, Flor El de nighty ha muerto Vale, bien, bien hecho, bien ¿Puedo pasar? ¿Pánico? ¿Cuándo? No hubo Nada, nunca Yo tengo metales, ¿vale? Pero eso no creo Vale, sí que, sí que en ventana De hecho... Sí, sí, en ventana, en ventana Preparando, ¿no? Para un regalito, entiendo Yo quitaba ese huequito Yo quitaba ese huequito, por si acaso Ahí está No me ha secado, este es todo abierto y justo desde ahí Ya Guau, como me metí entre... Mira, me metí hasta dentro del montaña, tú Por el humo, con las candelas Y yo, quieto Quintamente, quieto y con el puto glass delante Que había un puto glass, tú Digo, mamá, una torreta ¿Qué he dicho? Tú estás reportado Por la cara, ¿no? Vale, ataquiño Podemos hacer ataque este que hacemos nosotros Y acabo por un montaña, se van a cagar estos ¿Para abrir algo? Sí, yo tengo la... Perfecto Perfecto, me pillo yo el... El humete ¿Qué le parece guamai? ¿O te gusta más chaguer? No, me gusta mucho más guamai, tío De hecho, durante muchísimo tiempo estoy jugándolo Mucho, mucho tiempo Pero es lo que he comentado antes Que al final hay tan pocos operadores en ataque Que tengan que nada más que es como... ¿Para qué? ¿Sabes? Sí, que también es para los pecos Para los... Dardos decapitados Tanto el fuego como el humo Pero... ¿Sabes? No es como tan esencial ¿Sabes? No es tan arriba No, vale Va a ir baño donde le salió bien la jugada Sí Vale, pues hacemos una cosa Van a ir baños... Sí, si hacen lo de antes vamos a ir desde... Talleres Y... Nos metemos por ahí, ¿vale? Por talleres Y abrimos todo el baño Bien Bien ¿Se te da mejor Thermate o Ace... Raiden? Ah, no, pero tú no eres Raiden Está Raiden Ah, vale, no, no No, no, no falta... No, no, no falta... Bueno... Vale, no pasa nada Vale Pues saca, guía tu antes, Raiden Vale, bien Lo agarro el compás Ahí agarro Estoy yo, sé yo Un poquito aquí Para aquí no, ¿vale? Vamos a entrar desde... Desde el principal Tengo las manos sudadas Me he de miedo, tío Vale, nada Por acá Vale Aguanto un segundito Estoy yo dentro Eh... Ojito CCTV, ¿vale? Vale, han hecho exactamente lo mismo de antes Vale, mira Pasa por mi izquierda, Flor Pasa por mi izquierda Trata dentro Vale, aguanta que te voy a cubrir de izquierda, ¿vale? Pasa por mi izquierda No tengo más delante de la... De la mira Vale, han roto la mira Vale, ojito a eso Vale, podéis abrir Aquí Abrís la izquierda Ay... Vamos a dar, vamos a dar Vamos a dar Vale Tenemos al... Al cascan detrás de la mira, ¿vale? Esto me mete aquí Vale, ya mete... Voy a posear Vete conmigo, vete conmigo Vale Vale No abres la puerta, ¿vale? Vale, puedo plantar We can plan, guys Cuidado... Vale Ah, perfecto Vale, vale, ready No pueden pasar en principio Ok Vale Tiro llamado Vale Curetas, Flor, ¿vale? Tú por allí Ahí, trampilla, está bien Échate si querés para la derecha Ahí está Vale No te cubro Vale, quédate Y no te preocupes por mí, ¿vale? Tengo uno conmigo Pero ni... Ni preocupes Vale, va para allá Los dos para allá, ¿vale? Última puerta, diría Otro tuyo Vale Otro tuyo Vale, bien Muy bien Buen estima Good job, good job Es que no he hecho una defensa de mierda, en verdad O sea que solo necesitamos, pues eso Personajes adecuados Buenas partidas, chavales Shishi Grande mi murciano y mi gallega Muy bien Hostia, tío Hostia, tío Qué grandes ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Shishi, como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo Te veo